Esto es lo que sucede cuando las hienas intentan robar la comida de las leonas. Si bien es cierto que entre los leones y las hienas hay enfrentamientos constantes, ya que las hienas siempre intentan robar la comida de los leones o viceversa, las hienas terminan perdiendo ante los ataques de los leones, ya que estos últimos la superan en tamaño y fuerza. En muchas ocasiones hemos visto que los leones, en este caso las leonas, solo hieren a las hienas, ya que para ellos no es buena estrategia matar a una hiena, dado que gastan demasiada energía para una presa que no vale la pena, pudiendo utilizar esa energía para una presa más nutritiva. En el video, podemos observar como dos leonas atacan a una de las hienas, demostrando quienes son las verdaderas reinas del reino animal.